Bueno amigo, ¿dónde es el plan? El plan es los jueves en la teatrería a las 8 y media de la noche. Los esperamos para que vean Smiley y compren su boleto rápido porque ya llevamos 3 sold outs. O bien en taquilla o bien mediante Ticketmaster. Smiley es una comedia romántica donde dos personas muy diferentes realmente se dan cuenta de que puede existir el amor. Que no siempre alguien afina a ti y vas a encontrar el amor, sino también en los polos opuestos. Además de que es una radiografía del mundo gay, la verdad. Muy bien hecha. Y muy divertida, muy graciosa y yo os recomiendo verla. Sí, bueno, estamos hasta el momento 4 actores que son Jesús Zavala, Jerry Velasquez, Sergio Velasco y yo, Martín Barba. Pero por función, solamente somos dos. Está increíble porque tenemos la oportunidad de hacer de repente otros personajes en la misma obra. Entonces ese ha sido un buen reto y algo muy divertido. Sí, vamos a ir rotando los personajes. Y después, la gente que lo compara con la serie de televisión, sí hay muchos personajes. Pero la obra, la pieza teatral que se hizo antes que la serie, solo son dos personajes. ¿Tú la has visto? A Sergio se lo prohibieron, yo sí la vi. Creo que no modifica nada. A mí me encantó porque justo el director no la quiso ver, se negó. Y gracias a eso se hizo un planteamiento totalmente diferente. Y creo que da igual si la viste, si no la viste. Pero en parte también agradecemos muchísimo porque gracias al éxito que tuvo la serie, pues es que mucha gente está interesada en la obra. Entonces, bienvenidos todos, bienvenides. Eso. Ay, pues yo no me lo esperaba, la verdad. Estamos súper contentos de que se haya llenado tan rápido, que antes de estrenar, pues ya las tres primeras funciones estén llenas. E incluso hasta mediado de abril está ya casi agotadísimos. Así que por favor, si quieren verla, compren sus entradas con tiempo y sean previsores. Sí, la verdad no me queda más que agradecer a toda la gente que ha comprado su boleto. Y gracias, gracias por venir a ver el teatro. Y estoy seguro que se van a reír y se van a pasar un muy buen momento. Sí, la teatrería es un teatro así chiquito, más recogido, más cercano. Por lo tanto, está padre porque nos puedes ver más de cerca. Ves mejores reacciones, que no es un gran teatro donde en realidad si no llevas una lupa. Binoculares. Sí, eso. Sí, la verdad y también como actor creo que es un sueño estar presentándonos aquí. Yo siempre que venía a ver obras decía, güey, qué lugar tan más bonito. Y además de eso, pues también tenía un rato, había hecho un show en vivo con mucha gente, pero ya había pasado tiempo sin estar en el teatro. Y estar aquí es delicioso, sentir a la gente. Y sí, muy contento con la experiencia. Porque es una comedia muy divertida. Se lo van a pasar bien, padre. Os vais a reír. No es estas cosas intensas. No, aquí es para pasar un buen rato, divertirse. Y sobre todo porque todos nos hemos sentido alguna vez en nuestra vida, independientemente de la sexualidad que tengamos, nos hemos sentido reflejados en un personaje o en otro. Se ha dicho. Qué guapo. El bar. El bar. Ah, gracias. ¿Quieres tomar algo? Sí, una cerveza. Eh, tengo indio, tecate, modelo, génica, en carta blanca, sin alcohol. Ay, no mames, ¿quién toma cerveza sin alcohol? Una carta blanca, está bien. Alex me sirve la cerveza. Yo no puedo dejar de mirar. Y me doy cuenta que no soy el único. En el cual hay otros diez clientes del bar que no le quitan el ojo. Es que él tiene ese tipo de personalidad. Tiene un magnetismo que detiene el tiempo sobre todo. Si lo miras demasiado rato, se te corta la respiración. Y a mí no solamente se me importa la respiración, sino que me quedo petrificado ante dos certezas. La primera, que me acabo de enamorar. Y la segunda, que un güey, pues así como él, no saldría con un güey así como yo. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien. ¿Y tú no tomas nada o es porque estás trabajando? Me sirvo una Coca-Cola sin alcohol. Y yo hago lo que siempre hago cuando estoy nervioso. Hablo y hablo sin parar. Me gusta más la light, pero nos hemos quedado sin ella. Y al cabo de cinco minutos, le estoy contando mi vida. Eso sí, mejor eso que una normal para de calorías que tiene. Lo escucha atento y educado. Sí. A ver, que ya me dirás qué trabajo le cuesta a Vero hacer más pedidos de la light. Bueno, Vero es mi socia del bar y también trabaja aquí. Le pusimos el nombre por ella. Bar Vero, como el bar de Vero. ¿Entiendes? Me mira a los ojos, asiente con la cabeza. A Vero le gusta más la sin azúcar. Y a ver, es cierto que no tiene calorías, pero tiene un sabor. Se nota que es alguien empático. Sí. Que hace que te abras con él, que le cuentes tus cosas. Ay, eso me tranquiliza. Te dirán que tiene un sabor más parecido a la Coca-Cola original, pero es que a mí... La Coca-Cola original no me gusta. ¡Muñuel! ¿Qué? ¡Muñuel! Eh, Muñuel. Sí, es mi perrito. Se llama Muñuel. Ah. Es una raza mixta de esos despeinaditos. ¿Sí? Sí, lo adopté con mi último novio. No es que haya tenido muchos, ¿eh? Tú sí debes haber tenido bastantes, ¿no? No, soy alérgico. No, Dios, no perros. Yo he tenido tres. De vivir con ellos y todo. A ver, no han pasado ni cinco minutos y ya estamos con el ritual de las primeras quitas. Es que no creo que sea tener una relación con alguien si no compartes el lugar en el que me das. Es como ir a una entrevista de trabajo, recitar tu currículum. ¿Cuántos hermanos tienes? ¿A qué gimnasio vas? ¿Cuándo fue tu última relación estante? Mi primera relación duró cinco años. Yo tenía el cuatro y él cuarenta y nueve. No es que no sea interesante lo que dice. Sí. Mira, seguramente estábamos destinados a terminar. ¿Por qué? Pues, a un tel... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!